Nos encontramos a disposición para atender y orientar a los turistas que llegan y a su vez hacerlos descubrir Catamarca. En este marco del Día Mundial del Turismo queremos remarcar la importancia de esta actividad, su valor social, económico, político aquí para nuestra Catamarca. Estamos todos los días, de lunes a lunes, de 9 a 21 horas aquí, en la Casa de la Cultura. ¡Gracias!